Buenas, buenas mi gente, aquí encontramos aquí a Don Manzano y Don Hugo ahí, ahí escondiéndose Don Hugo. ¿Por qué se esconde pues? Ya escondiéndose a Don Manzano. ¿Qué dice pues? Aquí para la casa a ver el partido ya. Se va a Don Manzano, mire, mire Don Manzano. ¿Por qué se va? Oye, veo que no solo él. ¿Qué se va pues? Entrevítenos a él, ya vengo. No, pero ya los tengo aburridos. Pero no los hemos grabado, o sea, es que juntos los vamos a grabar, venga. O lo mismo, la entrevista, que la entrevista que usted o sea, los suscriptores ni los míos. ¿Qué les puedo decir? Usted, usted diga ahí que se acerquen a su oficina. ¿Vale, está bueno? Sí, Don Manzano. ¿Ya hay de compras pues? ¿Ya hay de compras? Es que no hay papel para discutir. ¿No vieron? Ah, las llenas. Llenas chapinas, por favor. De esas quiero yo. Tienen que ir a Guatemala. ¿Cuándo vamos a Guatemala? De esas quiero yo, ahora las he comprado. Yo fui el año pasado. Como dijeron que iba a llover, ahora no las puse. ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí, claro que sí. Claro. ¿Puedo tomar una foto? Porque el alcalde se rompe. Él tiene la cúrpola. Él tiene la foto. ¿Ojo, ojo? Con las compras, con las compras. Gracias. Gracias. Oye, ¿por qué lo quitaron? Porque yo hablo en el vehículo. Mira, yo quiero ir a ver a la... ¿Qué está acá? Mira, la bailarina de la púrpola. Ah, ¿de la jajaja? De la jajaja. Ah, la jajaja. Sí, no, es que como... Llegaron ciertos youtuberos a querer... ...los hermanos y... ...los hermanos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, un montón de turistas vienen a preguntar. Todas esas tiendas siempre estaban llenas porque les contrabajan a la comida. Oh. Este es mi hija, el otro... ¿Están viniendo, se están viniendo abajo? No, casi, no. Ahí la gente que la viera para seguir también me envían. No, no, se llenaba todo eso. Sí. Y ahora para el comercio se fue abajo. ¿Se está yendo abajo? Sí, pero yo creo que hay solución. Tienen que tocarse el pecho. Y que van a dar otro chance ahí, pues se los pongan, vengan y levanten el ánimo. Sí, cabrón. Y que los extranjeros que les guste el pachón boom bailen. Bueno, más ordenados. Echad una bailadita por lo mismo. Ah. ¿Ven? ¿Sin música? Ay, ahí tienen los del can, ponen los del can. Vienen los del can. ¿A dónde? ¿Qué? No, pues sí que tienen que comprar el de hielo de no ser la tercera edad. Tienen que, por lo menos, de a lo que bailemos, los últimos días que no quedan de vida. Sí, hombre. Íbamos a estar en la casa viendo tele aburrido. Aquí, mira, yo no venía caminando, me iba a caminar. Ya, bien, excitado. ¿Y qué? ¿Ven? Barriga de bolo. ¿Gran viola? Barriga de bolo. Barriga de bolo. Y ahora, ¿qué hace? Nada, más que hola andar ahí. Bueno, aunque ustedes caminan, están felices. Bueno, y su ejercicio, pues, que dijo que iba a caminar no sé cuánto y que no sé qué. ¿Cómo ha estado lloviendo? No, yo me voy caminando de aquí al Parque de Libertad, al Parque de Bucatrán. Ah. Hoy tipo 8 de la mañana y ya vengo como a la, camino a dos horas. Ajá. Pero ya vengo bien. Uy, pero estos días con lluvia, todos los, como el otro, como usted estar así. Jajaja. ¿Verdad? ¿Sabe? Ay, bien. ¿Cuál fue? Sí, lo veo, lo veo el partido. Ah. ¿Quién juega ahorita? El final de Colombia. Ah. Termine, termine el video y vamos a hacer. Permiso. Bueno, ahí le damos entonces este video para todos ustedes. Ahí, don Hugo, tiene su fan. Ahí la andaban buscando ahí. Jajaja. No, 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 la señora no vio a alguien más. Yo no me vea este, señor. Bueno, para no irme con las manos para todos. Bueno, vencione. Bueno, vencione. Bueno, vencione para todos. Bueno, yo no me vea este video. Gracias por ver el video.